¿Cómo viviste el Clásico? Buenas tardes. Ante todo te digo que fue una fiesta hermosa, que fue un partido muy lindo, muy apasionante. Creo que por ahí en el primer tiempo nosotros por ahí podríamos haber sacado la diferencia, no lo pudimos hacer. Tuvimos un gol anulado que creo que, bueno, estuvo mal anulado, pero no importa. Ya está, ya está el partido, ya pasó y bueno. Dan claras muestras las caras de los chicos nuestros que querían ganar. No festejaron el empate y bueno, lamentablemente se dieron los resultados y no pudimos aprovechar nosotros para llegar a la punta. Nosotros recién hablábamos con dos jugadores de ustedes y dos jugadores Belgrano, donde creíamos que... Dos jugadores de San Martín y dos jugadores Belgrano. Dos de San Martín y dos de Belgrano, exactamente. Pero quería decirte esto, que tácticamente creemos que ambos técnicos hicieron lo mismo. Sí, sí, yo creo que los dos buscamos el partido, los dos nos paramos en la cancha para ganarlo. Pero bueno, muchas veces se puede, otras no. Ellos jugaron un muy buen partido, nosotros también. Y bueno, lamentablemente, como te digo, no pudimos aprovechar por ahí un poquito el tropiezo de los otros equipos que estaban en la punta para llegar a nosotros. Queda una fecha todavía. Dos fechas quedan. Quedan dos fechas. Todavía quedan seis puntos en juego, estamos a dos. Y bueno, nosotros vamos a seguir luchándola, vamos a seguir peleándola para ver si podemos llegar hasta la última fecha con posibilidad de ganar la zona. Mario, la llegada de Facundo Daniel le dio un poco más de parte ofensiva a la delantera celeste, ¿no? Sí, sí, pero Facu, amén de haber tenido actuaciones muy buenas, por ahí físicamente todavía no está, lo estamos exigiendo demasiado. Y bueno, lamentablemente, con la lesión de los otros dos delanteros, de Augusto y de Nico Arias, se nos complica un poquito. Maxi, que está ahí entre el godón. Y bueno, lamentablemente, no pudimos sacar un resultado adelante, pero seguramente que en estas dos fechas la vamos a seguir peleando para ver si podemos ganar con la zona. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, ahí estaba entonces Oscar. La palabra de Mario Vivaldi. Adelante. Gracias. Gracias.